Hola amigos, hoy te presentamos los 5 videos más relevantes de la gran banda de reggae Top 5 Sin saber que me callabas, ay, doña Carolina traicionera ¿Para qué te haber querido? ¿Para qué te haber amado? Top 5 Sin saber que me callabas, ay, doña Carolina traicionera Top 5 Subtitulado por Jnkoil ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Top 3 Top 3 Top 3 Top 3 Top 2 Top 3 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 Top 4 Top 3 Top 3 Top 3 Top 3 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!